Vení a la Tercera Feria Nacional de Emprendedores. Indumentaria, artesanías, gastronomía, decoración para el hogar, disfraces, juguetes, libros, lutería y hasta cactus y ropa para mascotas. Además, habrá títeres, espectáculos para chicos y grandes, música en vivo y mucho más. En la Feria de Emprendedores hay de todo. 7 y 8 de junio, de 11 a 19 horas, en la Biblioteca Nacional, Avenida Laceras y Agüero, Ciudad de Buenos Aires. Vení a disfrutar. Entrada libre y gratuita.